Mi nombre es Augusto Brañas, vivo en Rocha y tengo 21 años. Vengo de una familia bastante humilde y mis aspiraciones y mis sueños son poder recorrer bastante parte del mundo con el arte, que me gusta cantar bastante. Mi historia en realidad arrancaría por un tema de... Siempre había a mi hermano tocar la guitarra y siempre le prestaban atención a él. Entonces yo quería, en cierta forma, superarlo un poco. Entonces por ahí creo que vendría el tema del canto. Y creo que lo que esperan todos es ganar, dar lo mejor y disfrutarlo. El tema que van a escuchar es un tema de Geram, se llama Singing Allowed y espero que me voten y que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias!